Voy a dar cuenta de manera breve y sucinta de los acuerdos que se han adoptado en la reunión del G-20, que como todos ustedes saben han tenido lugar entre los días de ayer y de hoy aquí en San Petersburgo. Luego pues responderé a lo que ustedes tengan a bien preguntar. Bien, el G-20 y sus miembros hemos reafirmado nuestro compromiso con el crecimiento sólido, sostenible, equilibrado y creador de empleo. Hay, y este es un dato importante, un reconocimiento de una mejora generalizada de la situación económica tras la cumbre de los cabos, que tuvo lugar en junio del año pasado, como todos ustedes a buen seguro recuerdan, pero todo el mundo coincide en que la recuperación es aún débil, que el crecimiento no es el deseado y que el desempleo, especialmente el desempleo juvenil, es absolutamente inaceptable. Y por tanto, el reto sigue siendo para todos fortalecer la recuperación económica, crecer y generar puestos de trabajo, especialmente para las personas más jóvenes. Quiero decir en este sentido que las cosas, y así se lo he explicado a nuestros colegas, en España, desde la última reunión del G-20, que vuelvo a recordar, tuvo lugar el año pasado en México, han cambiado. Es decir, el año pasado el debate en España era si España iba o no a ser objeto de un rescate, de lo que se hablaba era de las subidas que nunca terminaban de la prima de riesgo y de lo que se hablaba también era del futuro del euro, de si iba a haber una Europa a dos velocidades, si el euro se iba a mantener como moneda, etcétera, etcétera. Alán. Sí, hola, buenas tardes, presidente. Gracias. Una pregunta en relación a un tema que es motivo de debate hoy en España, una pregunta sobre el encuentro que tuvo usted con el presidente de la Generalitat la semana pasada en Moncloa. ¿Han reconducido las relaciones con el señor Mas? ¿Está usted replandeándose la posibilidad de aceptar o poder aceptar algún tipo de consulta o referéndum sobre la relación que tienen que tener Cataluña y España? Gracias. Bien, Monser. Mire, sobre ese asunto, yo hablo con el señor Mas y con otras personas, pues, con una cierta periodicidad. En algunos casos esas conversaciones se hacen públicas y en otros casos no, es decir, porque a veces se producen con presencia física de ambos interlocutores y a veces se habla con la gente por teléfono, ¿verdad?